¿Qué es el turista de la isla? Los cambios de paisaje y de relieve, es decir, todo empezando desde la cota cero, desde el nivel del mar, pues empiezan con su costa, con lomas grandes y donde abrieron las primeras plantaciones y después empezamos a ganar altura y a meternos en límites de preparque ya cambiando la vegetación y llegando al parque y haciendo un bosque con una locura inmensa. La gran calidad, el proyecto inmenso que es los Caminos de la Gomera y que haya 650 kilómetros ya disponibles y que puede ser un proyecto infinito. Han sido siempre como una red, como una inmensa telaraña que comunica todos los puntos que van de un lugar a otro de la isla. Esos caminos han sido parte de la comunicación rural de la gente de la Gomera. Está claro que la labor de recuperación de sus senderos ha sido bastante notable y eso se nota cuando caminan, porque están pasando bien casi todos. Hay caminos que están muy bien acondicionados, casi yo diría hasta que demasiado, que le han puesto vallas, le han puesto cuerdas, están muy anchos, muy amplios. A día de hoy están súper señalizados, súper arreglados, la gran mayoría con bastante tránsito. Esa valoración desde luego parece que nos echaríamos flores. En este caso yo creo que la valoración es muy positiva. Se está haciendo un esfuerzo inmenso en rescatar este gran patrimonio que es de la Gomera. En estos momentos la señalización de los senderos de la Gomera está en un estado muy avanzado y sé que en el presupuesto que se está barajando en estos momentos para acometer, esa mínima señalización que es la horizontal va a estar terminada y va a ser perfecta para el senderista que venga desde cualquier punto de Europa. Son tradición, son esfuerzo y son de alguna manera un poquito de toda esa gente que ha vivido aquí, que para mí es al fin y al cabo la importante de la Gomera. Es decir, no tanto el sendero sino todas esas vivencias que de alguna manera había tenido la isla a través de esos senderos. Es el valor paisajístico que tienen, que en relativamente poca distancia puedes atravesar paisajes muy muy diferentes. Es espectacular y a la vez más incómodo porque cada día que los caminas los transitas descubren cosas y hay cosas nuevas y la verdad que están sin llegar a... Los senderos de la Gomera es el recurso turístico más usado y el hacer senderismo sería un gran producto turístico a disposición de todos los gomeros y las empresas gomeras que quieran usarlo. Suficientes y no añadiría ni un kilómetro más porque el camino que no se patea es un camino que tenemos que mantener entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!